Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de hoy. Yo soy Daniel Camparo, soy el director del Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Hoy tenemos el agrado de recibirlos a ustedes para la presentación de la tesis doctoral, el derecho a la educación superior en acción, experiencias estudiantiles en torno al acceso y la permanencia durante el primer año de la licenciatura en psicología de la Universidad de la República 2007 a 2017, defendida por la profesora Sandra Carvajal Toma. Este evento es organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología y también por el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de esta misma facultad y el programa Subjetividad y Aprendizaje en Contextos Educativos de este instituto. Les voy a presentar ahora a nuestras invitadas, primeramente la profesora Sandra Carvajal, doctora en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en psicología y educación por la Facultad de Psicología, es psicóloga, es psicóloga, egresada de esta misma casa de estudios y es docente donde se ha desempeñado como directora de la maestría en psicología y educación y como directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, al cual pertenece. Es profesora de junta efectiva, cumple tareas de enseñanza de grado y por grado, así como de extensión e investigación en el ámbito de la educación superior en relación a la permanencia estudiantil y a la responsabilidad institucional en promover el derecho a la educación superior. Ha publicado artículos científicos en revistas arbitradas y en libros colectivos. También nos acompaña la profesora Karina Curione, que es profesora de junta del programa Cognición del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología de la Facultad de Psicología UDELAR. Es docente en régimen de dedicación total desde el año 2011, responsable de la línea de investigación Estudios sobre Motivación, Autorregulación del Aprendizaje y Rendimiento Académico. Es doctora en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay en 2018, magíster en Psicología y Educación por la Facultad de Psicología y licenciada en Psicología por esta misma casa de estudios. Es editora de la revista Psicología, conocimiento y sociedad de nuestra facultad. Así que vamos a empezar dándole la palabra primeramente a Sandra, que va a presentar los resultados y la tesis. Enseguida daremos también la palabra a Karina, que va a hacer sus comentarios. Y luego tendremos un espacio para intercambio con los asistentes que puedan hacer sus preguntas. Así que desde ya agradezco enormemente a Sandra y Karina y a todos los que están acá. Te doy la palabra, Sandra. Muchas gracias por la presencia de ustedes acá. Muchas gracias por el interés, por el tema. Agradezco al SICPE y a la dirección, a Daniel Camparo, por este espacio que me parece relevante. A Alicia Kachinowski en su calidad de compañera, pero también en esta instancia de co-tutora de la tesis. A las compañeras y compañeros del Instituto de Psicología y Educación, que en estos últimos años han hecho que me sintiera muy bien en lo que hago, en lo que busco. Muy reconocida a la directora, ni qué hablar también, y sobre todo a la directora Claudia Lema. Y decía también el agradecimiento a los estudiantes, porque lo que uno aprende de lo que escucha, de la perspectiva estudiantil, de las vivencias estudiantiles, me ha ido permitiendo conocer algunas cosas que hubiera sido imposibles de otra manera. Este trabajo, esta tesis que presento, y este momento también, es una síntesis de mi trayectoria como docente universitaria. Como se darán cuenta, no he sido de las doctorandas que tienen 30 años, digamos, que tienen 35 años. No he pertenecido a esa generación de egresados que hace su doctorado enseguida que egresa. No había, ¿no? Entonces, bueno, soy de la generación en que el doctorado se constituye, un día me lo decía Kachinowski también esto, se constituye en un cierre, digamos, en el cierre de una trayectoria, y en este caso sobre una temática que ha venido persistiendo, permaneciendo y profundizándose en mí y en mi interés. Esta trayectoria empieza en el ciclo básico de Facultad de Medicina, la salida de la dictadura, donde la psicología tenía que estar presente, y trabajar con estudiantes de ingreso va obligando a tomar, en mi caso, me fue obligando a ir tomando una posición política en relación al estudiante que ingresa a la universidad, al derecho del estudiante que ingresa a la universidad, a la persona del estudiante que ingresa a la universidad. Entonces, esto fue debiniendo, creo yo, en una posición política. Seguramente previamente la tenía, pero no en relación al estudiante de ingreso. Y es esa decisión política la que poco a poco va obligando también a decisiones metodológicas, a creaciones pedagógicas, a aumentar la creatividad en el sentido de incluir a los estudiantes, o al estudiantado, para que pueda permanecer en la educación superior. En la Facultad de Psicología, como docente también, en el ciclo inicial, y en el Instituto de Psicología y Educación en los últimos años, yo tengo que agradecer así como con mucha fuerza a la iniciativa, que ha tenido muchas, pero una iniciativa de Graciela Plachot, que le agradezco, y que tuvo que ver con reunirnos a Karina Curione, a Alejandra Gutiérrez y a mí, porque ella sabía que estábamos trabajando temas en común, hace años de esto ya, ¿no? Porque el interés pedagógico y político, ella encontraba que iba por el mismo lugar. Y ella nos reunió y nos permitió tener proyectos de investigación compartidos, actividades de enseñanza compartidas, que han sido un regalo invalorable para mi vida. Y son proyectos en los que hemos escuchado muchas voces, ¿no? Muchas voces. Desde ya esos momentos a mí me interesaba el estudiante de ingreso, y Alejandra Gutiérrez se centraba en el rezago. Entonces eran como las dos puntas que considerábamos que iba a permitirnos ver una cuestión general en torno a las dificultades que presenta el estudiante en su tránsito. Con Karina trabajábamos justamente la trayectoria. Y bueno, esta tenía que terminar. Esta tesis en relación al estudiante de los inicios tenía que terminar, porque Ale no pudo terminar la suya. Entonces, hoy, cerrando, como les decía, mi vida académica, mi vida como docente, me llevo pila de regalos, de voces que me resuenan, y entonces esto de poder compartir esta tesis, que es el producto de esta trayectoria, que sintetiza mi pasaje, me pone muy contenta, y ojalá pueda ser un aporte, en algún sentido. Voy a poner el PPT para que más o menos vaya guiando la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Te ve bien. Bien, me alegro. Este es el título de mi tesis, como lo leía recién Camparo. El derecho a la educación superior en acción. Experiencias estudiantiles en torno al acceso y la permanencia durante el año, durante el primer año de la licenciatura en psicología de la Universidad de la República, en el periodo 2007-2017. Lo que está en rojo es porque yo querría poner más énfasis en ellos, en los resultados, en la síntesis de las experiencias y en las reflexiones finales. Pero me encontré que, dado que justamente estoy presentando la tesis doctoral, bueno, debo tomar por lo menos someramente y muy sintéticamente aspectos que permitan comprender cómo y de qué manera llegaron los resultados. Entonces, por eso verán que el resto de los puntos que aquí aparecen, también los voy a considerar, aunque sea muy sintéticamente. Yo tomo como una selección de algunos aspectos para la presentación. Considerando el contexto de la educación superior en el que ancla este estudio, es reconocido el avance de los estudios en la educación superior desde finales del siglo XX, y sobre todo ahora en lo que va del siglo XXI. El aumento en el número de ingresantes en las universidades en la segunda mitad del siglo XX, en el mundo hablo, llevó la mirada a las posibilidades igualitarias en relación al acceso al conocimiento. Desde finales del siglo XX, la educación superior fue colocada en agenda por organismos internacionales, que en declaraciones mundiales y en declaraciones regionales desde el 98 al 2018, la última en 2018 en Córdoba, advierten la centralidad del tema, el rol de las instituciones, y han llevado a la declaración, por parte de UNESCO, de la educación superior como un bien público y social. Esta declaración, esta consideración en torno a la educación superior como un bien público y social, sucede a la vez que, en las regiones, en esta región, a la vez que las desigualdades sociales y las tensiones en torno a considerar la educación como un bien público y o como una mercancía, y a su vez a la interna de las instituciones universitarias, las tensiones entre la enseñanza de calidad y la investigación. El comienzo del siglo XXI, en el punto II, está marcado claramente en el mundo por el aumento de nuevos estudiantes, nuevos desde el punto de vista del entorno socioeconómico y social de pertenencia. Son estudiantes de entornos socioeconómicos bajos y medios, escasamente representados antes en las universidades. Y la brecha entre los diferentes circuitos de educación secundaria, o de educación primaria y secundaria, y la universidad, ha llevado a problematizar el primer año en la universidad en relación a la transición. Entre ciclos, ¿verdad? Existe cierto consenso regional en torno a la importancia de la democratización de la educación superior, que ha determinado el despliegue de reformas educativas regionales democratizadoras. En este siglo XXI. En la Universidad de la República, este proceso de transformación comienza en el 2007, con la propuesta rectoral del doctor Arocena, en el periodo 2006-2014, que ha dado en llamarse segunda reforma universitaria. En esta segunda reforma universitaria, la ampliación del acceso a la universidad es uno de los objetivos fundamentales planteados. Es por eso que esta tesis toma ese periodo, porque fue el periodo de cambios en el sentido de la democratización de la educación superior. Algunos de los aspectos de la democratización tienen que ver con el ingreso. En términos generales, incluye la descentralización, con la creación de centros en el interior del país, la diversificación de la oferta, la vinculación entre el estudio y el trabajo, y la creación del programa de respaldo al aprendizaje. Este programa fuertemente ha tenido que ver con el fortalecimiento del ingreso y el acceso a la universidad. En particular, en Facultad de Psicología, que es el caso que se toma para el estudio, el caso instrumental que se toma para el estudio, la Facultad de Psicología es uno de los cuatro servicios con mayor número de ingresantes, con la particularidad de que es el único servicio de esos cuatro que el estudiantado ingresa a una sola carrera, a una sola licenciatura. Lo fundamental en el sentido de la democratización y en este periodo se dio con el cambio de plan de estudios, el PEL 2013. Este plan habilita un tránsito flexible, incorpora la semestralización de los cursos en el entendido que contribuye a la accesibilidad y a la permanencia, dice el plan mismo, implementa un sistema de créditos que contribuye a la movilidad intra e interinstitucional en una propuesta curricular de tres ciclos, o sea, se achica la carrera, organizada en una malla de ocho semestres. Bueno, todos conocemos que se organizan cinco módulos, uno de ellos, el módulo referencial en el año de ingreso, que propone el trabajo en grupos de estudiantes, busca traducir, digamos, traducir la información, la comunicación, para que el estudiante la pueda comprender, y acompañar también al estudiantado en el año de ingreso en una institución diferente y desconocida. Estas transformaciones que se han dado con el nuevo plan de estudio, que tuvieron el sentido de la democratización en la educación universitaria, para el caso de los estudiantes de ingreso, lo más visible es la semestralización, la propuesta del módulo referencial, la existencia del PROREN, y estos son el telón de fondo de las experiencias de los estudiantes que yo entrevisté. Entonces, es en este sentido que esta tesis busca estudiar en los hechos, y por eso es el derecho en acción, en qué medida las propuestas curriculares y vinculares facilitan el ejercicio del derecho. Entonces, el propósito de la tesis es generar conocimientos sobre la experiencia estudiantil en relación al acceso y la permanencia en la Universidad de la República desde la perspectiva del derecho a la educación. Como objetivo general, las particularidades subjetivas se analizan tomando la experiencia estudiantil como objeto, entonces su objetivo es profundizar en el conocimiento de las dimensiones subjetivas de la experiencia en la población estudiantil que ingresa en el año 2016 a la Facultad de Psicología para poder explorar las posibilidades y dificultades de su permanencia. Las cualidades de la experiencia son las que se despliegan en los objetivos específicos, que van a profundizar en el análisis de la experiencia que yo la tomo por dimensiones, entonces va a profundizar en la dimensión intrasubjetiva, intersubjetiva, y ahí entre pares y relación docente-estudiante, y finalmente la dimensión transubjetiva que refiere a la incidencia en la subjetividad de las propuestas institucionales. Esto se realiza a través de tres ejes de análisis que fueron construidos en el estudio, y son la generación de pertenencia, el sexo y el territorio de origen, que ya iremos viendo. El marco teórico es multireferencial, siguiendo la perspectiva de Ardovino en relación a multireferencialidad, entendida como la posibilidad de implementar óptica de lecturas plurales, para poder entender un problema, un objeto de investigación, no tratar de unificar, sino articular lecturas, articular saberes, comprensiones heterogéneas, como un modo de pensar y un modo de conocer. El marco teórico yo diría que se nutre de dos aspectos diferentes. Por un lado, por eso está dividido, por un lado perspectivas teóricas que resultaron explicativas para la investigación en sí mismas, que permitieron interpretar y analizar los datos empíricos desde la diversidad en que se fueron presentando. Los principales, y muy rápido, los principales constructos, el sujeto y el sujeto en vínculo, que se trabajaron desde enfoques psicológicos y psicoanalíticos, se toma el psicoanálisis vincular de Bernstein y Pouchet, sujeto de la experiencia, que se toma a Calvi, a Dubet, a La Rosa, a Benjamin, la subjetividad, Bleisman, el vínculo con la institución, que se estudió tomando el psicoanálisis institucional y la psicología de educación, y entonces ahí está Caes, Carly, Remedy, Ana María y Lidia Fernández, Ana Paula Pierella, estudios sobre la educación superior, y ahí bueno, Tinto y Coulomb como los más representativos, y aportes sociológicos ligados a la educación, a la igualdad y la desigualdad desde la sociología francesa de Bourdieu Passenon hasta la actualidad, Charlotte Coulomb, Scurla, Gentili. Eso por un lado, y por otro lado, existe un grupo de conceptos generales que me permitió abordar el tema como de base, digamos, que es donde se encuentra el enfoque de derechos, algunos conceptos de estudios decoloniales en relación a la importancia del acercamiento a un conocimiento situado, particular, local, en su anunciación, y los estudios feministas en el sentido de dar relevancia a las diferencias desde la idea política de igualdad que incluye y se basa en el reconocimiento de la diferencia, que también fueron tomados como base para este estudio. El abordaje metodológico es cualitativo y de diseño flexible. El enfoque narrativo, el enfoque narrativo, digamos que la narración que el sujeto va realizando sobre las experiencias vividas va posibilitando la aparición de nuevos sentidos, como dice Lidwin, nuevos sentidos y maneras de pensarla, y es un modo también de representarla. El tiempo de la tesis, como les decía, abarcó el último ciclo de reformas desde el 2007 al 2017. Se consideraron las condiciones materiales, las propuestas metodológicas de las clases teóricas, las clases que llamamos chicas y el módulo referencial, el horario de consulta, la biblioteca, la importancia de la biblioteca, del pro-REM y del espacio virtual del aprendizaje. El objeto de estudio han sido las experiencias estudiantiles de la generación de ingreso 2016 a la Facultad de Psicología que se realizaron a sujetos con una experiencia de vida institucional de un máximo de tres semestres. La experiencia se tomó como aquello particular y propio que a la vez se constituye en un modo de acceder a un relato sobre la institución. desde la perspectiva de Cali, ¿verdad? El análisis se realizó a través de triangulación de distintas fuentes de datos, se tomaron datos secundarios referidos a los documentos de la universidad del periodo mencionado, estadísticas para conocer algunas generaciones, algunas características de la generación de estudio, y las herramientas de recolección de datos primarios fueron 19 entrevistas individuales y 4 entrevistas grupales. Las entrevistas grupales se realizaron en primera este primeramente y en ellas participaron estudiantes que en ese momento estaban realizando un proyecto de investigación que llevábamos adelante con la profesora Karina Puglione. Estas entrevistas permitieron la inmersión profunda en la situación para la recolección de datos y el análisis en un proceso cíclico que ya fue permitiendo la emergencia de ciertas categorías. Permitió el intercambio entre los participantes y permitió ir construyendo colectivamente el problema. Luego, ya en el año 2017, las entrevistas individuales permitieron desde la narración la profundización en relación a las biovivencias sobre todo en lo intracíquico. Quien va narrando tiene tiene que dar su versión o una versión de sí, lo cual tiene una dimensión de trabajo identitario que a los efectos de este estudio resultó relevante. En relación a los resultados, yo tomo una perspectiva de sujeto que un poco lo venía diciendo en relación al marco teórico, tomo una perspectiva de sujeto desde el psicoanálisis vincular de Beilstein y Puget que retoma trabajos freudianos y distingue el sujeto de deseo, sujeto del vínculo y el sujeto social. Y entonces postulan un modelo de aparato psíquico que incluye otros espacios o dimensiones subjetivas. La primera es la dimensión intrasíquica clásica, llamémosle el sujeto freudiano, que es la del sujeto con su mundo interno. La dimensión o el espacio intersubjetivo es lo que sucede entre sujetos justamente. Y finalmente, la dimensión o el espacio transsubjetivo que da cuenta del efecto del vínculo en y con las instituciones. Y yo tomo esto para operacionalizar la experiencia en dimensiones. Por eso el título de los resultados dice dimensiones intra, intra y transsubjetivas de la experiencia estudiantil. Es claro que la experiencia siempre es subjetiva. Lo que yo pretendo acá es analizar, abrir el análisis a estas dimensiones para procurar profundizar en el conocimiento de la experiencia. También es claro que los aspectos intra, intersubjetivos de la experiencia se encuentran indisolublemente ligados, se influyen recíprocamente en la complejidad de lo humano y que aún así nunca damos cuenta de la totalidad. Sin embargo, las dimensiones resultaron de utilidad a efectos del análisis. Y los ejes ubican la generación de pertenencia, donde hay tomo, la generación adolescente joven va a aparecer como grupo A y la generación adulto joven, grupo B, la variable sexo que permitió identificar identidades y brechas de género y el territorio de origen. Los resultados se agrupan justamente en las tres dimensiones. Voy a nombrar de cada uno de los ejes de análisis en cada una de las dimensiones algo que puede ser como lo más pregnante, lo que se vio más claramente, cada dimensión tiene mucho más datos que estos, pero quería por lo menos mostrarles lo que quizá pueda ser lo más relevante. En la dimensión intrasubjetiva, tomando los tres ejes que les decía, la generación de pertenencia, el sexo y el territorio de origen, la dimensión intrasubjetiva les decía, en comparación se reconoce que cobró protagonismo, digamos, probablemente por mi perspectiva, por mi formación psicológica, además por la profundidad de las entrevistas individuales, y además porque, bueno, la focalización que hago es justamente la perspectiva estudiantil, en esta dimensión todos los ejes, estos tres ejes, digamos, adquieren más o menos la misma relevancia, digamos, resultan importantes y diferentes, quiero decir, ¿no? Tomando la generación se encuentran diferencias del punto intrasubjetivo entre la generación adolescente joven y la generación adulta. La generación adolescente joven claramente da cuenta de la transición a la vida adulta. ¿Quiero seguir estudiando o quiero joda? Se preguntaba una estudiante. Aparece la importancia, la urgencia de una diferenciación, el surgimiento de nuevos modelos identificatorios, la resignificación de su propia historia y entonces es una generación que se siente a prueba en este mundo académico adulto. El grupo B, que es el grupo adulto, el volver a ser estudiante aparece como un nuevo componente identitario a una identidad adulta, ¿no? Se le agrega, digamos, un nuevo componente identitario, que es esto del ser estudiante universitario o comenzar a ser, y se percibe inseguridad, se percibe inseguridad, desafío, incertidumbre, angustia ante la posibilidad de retornar y poder o no hacerlo. Adaptarme de nuevo al estudio es lo que más me costó. Repite. Las identidades y las brechas de género se estudiaron a través de la variable sexo. en las mujeres tanto adolescentes jóvenes como adultas la importancia del deseo en la elección aparece con mucha fuerza. Mientras en las mujeres adolescentes jóvenes el deseo propio y el deseo de la familia aparecen difícilmente discriminables, el esfuerzo que realiza mi familia hace que yo me tengo que quedar porque mi familia digamos es difícil discriminar el deseo propio y el deseo de la familia entonces aparece muchas veces conflicto presión familiar culpa cuando no se puede cumplir con el deseo de la familia que también es propio. En el caso las mujeres adultas decía también aparece el deseo pero acá lo más relevante es el poder cumplir con un deseo postergado un deseo postergado o pausado que ha mantenido el deseo de saber y que en ese momento de la vida ya adulta logra anclar en la universidad por avatares de la vida no pudo seguir los avatares muchos muchos avatares que han hecho que mujeres adultas estén empezando sus estudios universitarios luego de resolver muchas otras cosas aspectos de su vida de su vida diferente a los varones en los que aparece en todos jóvenes y los grandes el deseo propio en el caso de los más jóvenes la importancia del apoyo la importancia de recibir apoyo en su decisión en su deseo en el caso de los adultos está más centrado en realizar un cambio para su vida como para la segunda mitad de su vida digamos para los 40 para la otra década realizar un cambio enriquecerse la curiosidad de de entrar en la universidad en torno al eje territorio de origen el territorio de origen da cuenta de un lugar geográfico pero además de vínculos de tipos de experiencias que determinan diferentes movimientos y migraciones que generan un grado variable de movilización afectiva entonces se ve que los adolescentes jóvenes que son de Montevideo lo más relevante es la precariedad en la elección no estoy muy segura de qué hacer me anoté en psicología para probar aparece la prueba centrada más que nada en lo vocacional en el caso de jóvenes del interior la prueba es más general se producen cambios yo acá tomo la perspectiva de Carrasco para hablar de las coordenadas de cotidianeidad entonces es posible encontrar que se producen cambios en la cotidianeidad en todos los aspectos en la cotidianeidad espacial aparece el temor y la desorientación en la ciudad en la cotidianidad temporal aparecen cambios en la significación del tiempo y en la cotidianidad vincular también está el deseo de regresar y de permanecer a la vez que hace que sientan el ingreso como una prueba pero también el estar en Montevideo como una prueba se pinta en Montevideo como súper mal plantean los estudiantes entonces hay una prueba en torno a poder estar en la capital y además y después poder permanecer en la universidad hay un sentimiento de desorientación interna de inseguridad y sentimientos de inadecuación para la generación adulta el territorio de origen no tiene que ver con lo geográfico porque estaban todos en Montevideo ya sino que tiene que ver más con el origen social y económico se encuentran en las mujeres adultas un capital social y cultural escaso en sus vidas y en todas el apuntalamiento y el deseo por parte de sujetos que llamamos intermediarios modelos identificatorios que permitieron en algún momento de sus vidas un lazo con el deseo de saber y siguieron ligadas a él hasta el momento actual que ingresan a la universidad nos decía un estudiante el patrón a los 14 años el patrón me dijo que yo era inteligente en el caso de los varones se encuentra un capital social y cultural que les permite el ingreso y la permanencia con mayor flexibilidad en la universidad sobre todo en los varones adultos se encuentran marcas de afiliación y lo que buscan es un cambio digamos un enriquecimiento en su vida en todos los casos en esta dimensión se perciben movimientos en la construcción identitaria que generan tensión y conflicto interno de grado variable y que pueden afectar de hecho en muchos casos afectan al rendimiento dimensión intersubjetiva la dimensión intersubjetiva decía que considera justamente el vínculo entre los sujetos y entonces toma los vínculos estudiantiles y el vínculo docente estudiante en relación a los vínculos estudiantiles el eje que generación de pertenencia fue el que mostró mayores particularidades y por eso es el que traigo acá para todas las personas entrevistadas fue muy relevante el encuentro entre pares mientras para los más jóvenes les otorgó reconocimiento esperanza acompañamiento las personas adultas lo refieren más a la importancia de las propuestas de consultas académicas que realizan los estudiantes que les permitieron organizarse y resolver las dudas por eso yo planteo que el vínculo entre estudiantes se inicia como un vínculo de solidaridad y va gestando el lazo con el conocimiento en la dimensión intersubjetiva el vínculo docente estudiante dos ejes son los que cobran mayor relevancia la generación de pertenencia y el territorio de origen que determinan diferentes necesidades y diferentes vínculos en la generación más jóvenes necesitan del apoyo y el acompañamiento son conceptos que trabaja Pierella pero aparecen muy claros en las narrativas el apoyo y el acompañamiento en el conocimiento digamos y la necesidad de reconocimiento versus la invisibilidad en la que se sienten inmersos cuando cuando comienzan aparece en esta generación joven la idealización del lugar docente el lugar del docente como lugar sagrado de privilegio que genera que genera una distancia y una dificultad en el acercamiento en el grupo de adultos se ve más sobre todo en mujeres el enfrentamiento hacia el docente y la desvalorización del lugar del docente ante la necesidad de reconocimiento y el escaso reconocimiento que reciben lo que aparece es el enfrentamiento y la desvalorización entonces en todos los casos yo planteo esto de lo inalcanzable a lo prescindible es algo que no se puede tener y de lo cual más tarde o más temprano se termina prescindiendo el docente la dimensión transubjetiva les decía que estudia la incidencia subjetiva de la propuesta institucional en esta dimensión tiene mayor peso sin duda el eje ligado al territorio de origen que da cuenta de diferencias territoriales y sociales la incidencia subjetiva de la propuesta institucional en relación a los significados que le otorga el sujeto a la institución universitaria decía una mujer y muchas de manera más o menos similar yo creía que esto refiriéndose a la facultad de psicología era para eruditos se encuentra que hay mayor idealización mayor temor a poder llegar y sobre todo a poder permanecer para muchas personas según el territorio de origen el ingreso a la universidad es sentido como una opción de privilegio y una meta entonces casi inalcanzable entonces se sienten a prueba la elección por la disciplina psicológica también sitúa el primer año como una prueba en relación a sus posibilidades psíquicas se trata de probar si la elección es adecuada y de probarse en el sentido de ver si es capaz si es lo suficientemente sano para poder seguir transitando la facultad de psicología la adaptación a las nuevas reglas de juego que en muchos casos la institución toma como universalmente conocidas actúa desde ese supuesto y queda en desventaja quien no las conoce es lo que Goulon llama el oficio lo que Leukovic llama el desacople en su objetivo dice un estudiante se supone que tenemos que saber pero no sabemos muchas veces los códigos lingüísticos de la perspectiva de Bernstein los códigos lingüísticos elaborados que son de uso en la universidad que no son comprendidos y que chocan con los códigos restringidos de estudiantes de algunos territorios de origen hacen sentir una inadaptación a a a estudiante verdad en relación a la adaptación al espacio las condiciones materiales como pulgas allá adentro se referían a los teóricos hay una sensación de desborde de indiscriminación y la inscripción en el psiquismo de esa marca ligada al desborde a la falta de lugar al privilegio genera consecuencias diferentes en torno a la permanencia que van a estar determinadas por la historia personal y que pueden generar fragilidad que produce el alejamiento del sujeto luego de este análisis por dimensión yo lo que ubico es algunas experiencias que pueden agruparse que no que no agotan la totalidad pero experiencias que pueden agruparse y enlazan con conceptos teóricos que permiten interpretarlas y con metáforas que a mí me ayudaron a explicarlas tomé referentes teóricos representativos de los de los conceptos que se detallan como metáfora y en la tesis yo incluyo la cita literaria que como forma de reforzar la comprensión de esa vivencia experiencial que yo tomo digamos que yo uso entonces acá tenemos estas síntesis de experiencias que vamos a ir viendo una a una sintéticamente la experiencia de exilio lo digo como una metáfora les decía que era una metáfora tomando la perspectiva psicoanalítica de Viñar y su concepto de exilio su trabajo psicoanalítico sobre el exilio se trata de vivencias producidas por el alejamiento de lo familiar y la extrañeza de lo no familiar digamos que hay una imagen un reconocimiento de sí y que recibe de los demás que se derrumba y genera crisis de angustia ante la necesidad de reencontrarse de reencontrarse en la diferencia es una experiencia de sufrimiento y a la vez es el desafío de construir a partir de la pérdida es un tipo de experiencia todas estas que voy a detallar son tipos de experiencias que se vieron mucho en el estudio las experiencias de conflicto y desencuentro o sea desde el desencuentro como lo menor al conflicto del desencuentro se ve entre lo que esperaban y lo que encuentran en relación a la institución y también en relación a sí mismos lo que esperaban de cada uno de ellos y lo que pudieron dar o hacer y también en relación a la institución el conflicto muchas veces es en relación a lo externo a la autoridad y otras veces se da o a la vez la interiorización del conflicto sobre todo en relación a la elección está bien lo que estoy haciendo elegí bien estuve bien en venirme que puede tornarse un callejón sin salida y producir el alejamiento del intento de logro de una identidad como estudiante universitario experiencias de apuntalamiento también es la metáfora del apuntalamiento freudiano digamos la situación de indefensión y la falta de herramientas en este caso en este sentido la prematuración del estudiantado cuando ingresa a la universidad determina la importancia del apuntalamiento para poder sobrevivir como sucede desde el nacimiento con la necesidad de un yo auxiliar materno entonces apuntalamiento en el apuntalamiento se encuentran aquellas experiencias en que aparecen factores favorecedores que sostienen y colaboran en la permanencia estudiantil y ahí encontramos en el apuntalamiento familiar en lo familiar el apuntalamiento en la decisión de emprender estudios universitarios que resulta muy importante esto ubica al sujeto en el lugar del elegido y refuerza su potencia lo impulsa lo sostiene el deseo familiar y la confianza recibida le permite el despegue de lo familiar y el ingreso a la universidad también el apuntalamiento en los modelos identificatorios en la historia familiar escolar escolar judicial no necesariamente en las instituciones resulta en un apoyo en algunos casos se trata de modelos a seguir en otros de modelos que deberán superar también es posible encontrar apuntalamiento en la institución primero y sobre todo en el vínculo entre pares el sujeto que llega es investido por otro que desde su calidad de estudiante lo reconoce como par como nos dice Kachinoki lo reconoce como sujeto capaz de aprender y eso funciona como sostén en esta etapa inicial de desvalimiento también aparecen algunas experiencias con docentes que ocupan un lugar destacado en la vida estudiantil porque alientan apoyan responden dudas manifestando como plantea Pierela voluntad de reconocimiento hacia ellos como sujetos las experiencias de hospitalidades en plural porque hay tipos de hospitalidades tomo el concepto de hospitalidad de derrida la hospitalidad pura o incondicional para él se refiere a la sensación de aceptación y reconocimiento sin condiciones el recién llegado es aceptado sin preguntarle quién es o de dónde viene esto sucede fundamentalmente entre pares el estudiante siente una hospitalidad incondicional en relación a sus compañeros y compañeras sobre todo los de otras generaciones hacen referencia cuando las experiencias de hospitalidad refieren al docente docente de quien provienen las reglas y las condiciones de la hospitalidad o sea pasamos a hablar de una hospitalidad condicionada desde la perspectiva de derrida porque el docente debe poner reglas es allí donde aparecen desencuentros y malentendidos malentendidos el concepto de la COVID la sensación de tener que ser de alguna manera de actuar de una forma que no comprende o que no está dicha o que no sabe produce vivencias traumáticas y de amenazas de exclusión por eso yo la llamo pseudo hospitalidad condicionada es una hospitalidad condicionada o parece una hospitalidad condicionada porque las reglas no están dichas no están claras no están comprendidas por eso yo llamo pseudo hospitalidad la hospitalidad sigue siendo una necesidad al ingreso siempre es una necesidad al ingreso de algo hacia una nueva institución porque los lugares son identificatorios son relacionales entonces la hospitalidad es imprescindible tres experiencias más una se llama llamo yo de herencias múltiples partiendo de los herederos de Boutier y Páceron y tomando también estos conceptos nuevos de Dávila León de los desheredados yo postulo que o yo encuentro en mi trabajo tres tipos de herencias bien diferentes la herencia del lugar social que es la conocida ya que tiene que ver con la reproducción con la propuesta de los herederos de Boutier y Páceron la herencia del lugar social se trata de familias universitarias que posibilitan la posesión o la incorporación de determinadas habilidades de determinado conocimiento que llamamos capital cultural determinadas redes de relación que llamamos capital social que contribuye a la adaptación en el año de ingreso facilitando las posibilidades de permanecer y de obtener buenos resultados académicos esa es una herencia que siempre se consideró yo encuentro que hay otra herencia que llamo por mandato familiar se trata de estudiantes de familias no universitarias que siempre jerarquizaron la educación superior y desearon que sus hijas e hijas pudieran acceder a ella como modo de cambiar una historia de sacrificios o de frustración y también esta herencia puede contribuir al éxito académico porque da fuerza a la persona para ingresar por último yo llamo a esta otra herencia herencia de una posibilidad se encuentran sujetos que en otros vínculos educativos en otros vínculos educativos o sociales aparecen seres humanos iniciadores seres humanos que creyeron que libidinizaron a la persona transformándola en heredera de una posibilidad de una capacidad que logra anclar con el ingreso a la universidad el reconocimiento digamos si reconocemos que existe más de una herencia que son muy diferentes cualquiera entre ellas el reconocimiento y la validación de las diferentes herencias que permiten llegar a la universidad sitúa el foco en la aceptación de la diversidad con prácticas pedagógicas que faciliten que faciliten el acceso que promuevan la inclusión no solo el ingreso sino que faciliten el acceso otro tipo de experiencias son las experiencias transformadoras y de revuelta en todas las entrevistas es posible visualizar que para el estudiantado el ingreso a la universidad implica un cambio que atraviesa planteo yo coordenadas identitarias o sea la transformación implica que vienen por un cambio quien ingresa a la universidad viene por un cambio y se encuentran con otro mundo que genera otro ser o nuevas cualidades del ser que moviliza que asombra que atrapa el ser universitario se va constituyendo en un atributo de la identidad en proceso y el reconocimiento por parte del otro forma parte de esta transformación o sea la transformación subjetiva al ingreso a la universidad tiene como base de despegue la institución universitaria que tiene la oportunidad de potenciar esos efectos esto es muy significativo si lo pensamos de las posibilidades de transformación psíquica el efecto que produce la universidad también hablo de la revuelta o giro del sujeto sobre sí mismo que tomo de Castoriadis porque es una experiencia que lo habilita a comprender que puede moverse que no está determinado o determinada obligada a estar siempre en la misma posición entonces en ese sentido también son experiencias de revuelta identitaria por último las experiencias de resistencia resistencia se analiza en un sentido como tenacidad la paso mal pero voy a seguir pierdo los parciales pero voy a aguantar no encuentro donde sentarme pero yo me voy a sentar en la escalera en el sentido de tenacidad como una carrera de obstáculos a saltar que es posible pensarlo desde el punto de vista del mérito en el esfuerzo que se ajusta a la perspectiva de las instituciones manajinarias de Golechaco a la sociedad del rendimiento de Han en el que el sujeto queda recargado solo y debe soportar carente de redes debe soportar a la institución ¿no? o lo aceptas o te vas sería entonces resistencia como tenacidad como aguante ¿no? también se analiza la resistencia desde la perspectiva psicoanalítica ¿no? como mecanismo psíquico como fuerzas que dentro del sujeto operan en contra del yo y de su deseo de cambio digamos que el cambio es posible cuando la estructuración psíquica sostiene la movilización que provoca la modificación del yo ¿verdad? en los sujetos existe la intención y el movimiento en el sentido del cambio y a la vez la oposición como mecanismo defensivo interno e inconsciente que procura mantener el equilibrio este acá pongo así como un ejemplo es como que siempre estoy luchando bueno en realidad ¿qué quiero? ¿quiero seguir estudiando o quiero joda? bueno me gustaría salir pero también quiero futuro decía una mujer que yo les presentaba una mujer muy joven que les presentaba al principio este entonces sintetizando estas experiencias este considerando que la experiencia determina marcas y tomando las experiencias mismas como marcas que conectan con la propia historia que potencia o no la permanencia estudiantil podemos ver que esas marcas también las podemos situar como marcadores institucionales que subrayan a la educación superior desde la perspectiva del derecho a la educación a la vez estas experiencias van a tener diferentes grados de significación y diferentes modos de combinación no es que exista una experiencia sino que las experiencias se combinan cuántas y qué tipo de experiencias se combinan en el tránsito durante el primer año va a dar como resultante experiencias facilitadoras u obstaculizadoras de la permanencia en la institución señales también de las posibilidades igualitarias de la educación de la universidad pública vamos a las reflexiones finales y ya queda menos las reflexiones finales también las dividí considerando los objetivos en intra inter y trans subjetivas las experiencias las experiencias intrasubjetivas es posible decir que aparece en el sujeto un gran impacto inicial cuando comienzan los primeros días de permanencia en la universidad ritmos acelerados en relación a sus tiempos previos se produce una aceleración el estudiante en general viene de una construcción anual en lo educativo y hay una búsqueda de una rápida adaptación esto causa una movilización afectiva interna de ansiedad y de angustia que recrudece con el paso del tiempo porque no no hay una desaceleración en ningún momento porque bueno los cursos son semestrales ¿no? este entonces es necesario un trabajo psíquico de apropiación de nuevos sentidos y esto no está exento de cierto conflicto y de sufrimiento psíquico este que van produciendo cambios a nivel de identidad se encuentra que la actividad mental en la relación con el saber queda recortada desde la propia percepción del estudiantado ¿verdad? queda recortada queda disminuida y esto tiene efectos en las posibilidades de adaptación y en la permanencia en la institución en relación a las experiencias intersubjetivas entre pares en el vínculo entre pares se encontró que el relacionamiento entre estudiantes resulta siempre muy relevante al ingreso muy relevante al ingreso en particular el encuentro con estudiantes de otras generaciones este encuentro como lo llamaría Violeta Núñez inicial e iniciático se constituye en una marca de reconocimiento de ser alguien del que algo se espera lo que le da la posibilidad de permanecer y de ser esto facilita el proceso de construcción de la identidad estudiantil universitaria le otorga sostén permite ir estableciendo un lazo con la institución que finalmente bueno finalmente o inicialmente este teje el encuentro con el conocimiento yo tomo el triángulo pedagógico clásico de trabajo educativo y propongo la generación de un nuevo triángulo pedagógico que se conforma entre estudiantes y con el conocimiento o sea se describe un vínculo educativo dado por la tríada estudiante estudiante conocimiento sobre la dimensión intersubjetiva en relación al vínculo docente estudiante inicialmente se encuentra que la movilización interna que produce la palabra docente desde el lugar del saber contribuye inicialmente a ligar al sujeto con el conocimiento el docente ocupa un lugar yo decía sagrado un lugar de mucho reconocimiento inicialmente a la vez impactan las condiciones que llamábamos hospitalidad condicionada desde el lugar docente que exige una adaptación rápida a la nueva propuesta que es sentido como una exigencia de autonomía en el aprendizaje y donde no hay sostén académico no encuentra sostén académico en el proceso de este modo el lugar docente amenaza el lugar de estudiante y entonces genera inestabilidad inseguridad y temor esto lleva a percibir al docente desde dos lugares desde dos perspectivas casi extremas desde una el lugar docente es idealizado por lo que como estudiantes deberán lograr ser como interpretan que se espera para formar parte yo seré como el docente espera que sea decía un estudiante y en el otro extremo aparece la confrontación en todos los casos se concluye que no existe una relación de confianza en general de confianza inicial en el vínculo docente estudiante también se encontró que jerarquizan algunos espacios curriculares que sí preven el encuentro entre docentes y estudiantes que permiten el acompañamiento en la construcción del conocimiento a través del trabajo en grupos reducidos los cuales tanto la figura del docente como de identificación entre pares resultan relevantes y tienen efectos en las posibilidades de permanencia en torno a las experiencias transubjetivas acá vemos que las posibilidades institucionales de incidir en los efectos de la transición hacia la universidad se constituyen en analizadores de la perspectiva política universitaria en torno al derecho a la educación superior la institución tanto desde el punto de vista espacial como en torno a la representación que tienen de ellas es muy valorada y en muchos casos deslumbra al estudiantado que ingresa el territorio de origen desde el punto de vista geográfico y también sociofamiliar determina grandes diferencias que hace que en muchos casos sientan el año de ingreso como una prueba se sienten como aspirantes bueno este modelo universitario no tiene prueba de ingreso pero ustedes han visto que la palabra prueba aparece mucho tomando la institución como productora de subjetividad y a la vez como posibilitadora u obstaculizadora del equilibrio y del bienestar psíquico es posible constatar que la institución presenta dificultades para sostener al sujeto en la sucesión de cambios identitarios en la sucesión de cambios identitarios el sostén se presenta discontinuado la institución se representa como un lugar ajeno en un sentido y por lo tanto un lugar que deberá ganarse también y a la vez aparece como un lugar donde encuentran cierto acogimiento y traducción traducción nos dice Derrida cierta percepción de lugar de bienvenida de posibilidad que está puesta en el vínculo entre estudiantes o sea aparecen como experiencias de lugares institucionales muy bien diferenciados entonces en este sentido es que yo planteo que es posible considerar la existencia de movimientos instituyentes que empiezan a sostener al sujeto desde otros lugares la hospitalidad que tiene lugar desde la recepción que encuentran entre estudiantes desde algunas propuestas pedagógicas desde algunos lugares docentes pueden producir movimientos de inclusión institucionales que hace pensar que quizá esta universidad pública del siglo XXI pueda constituirse más en la unión de grupos de estudiantes que puedan sostener y posibilitar la permanencia yo creo que los principales aportes de de la tesis pueden estar en aportes a las políticas educativas y al campo de investigación en relación a las políticas educativas reconocer la existencia de una dificultad institucional en explicitar las reglas de juego explicitar las reglas de juego implica aceptar la diversidad aceptar que hay muchas personas que no conocen las reglas del juego académico las lógicas académicas universitarias es aceptar la diversidad y entonces explicitar las reglas para que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades de comprensión también se encuentra y es importante por lo menos considerarlo el desdibujamiento de un lugar docente aquel lugar docente desde la disposición psíquica de sostén académico se está desdibujando quedan algunos espacios pero la disposición psíquica de sostén académico del docente está desdibujada se considera relevante el estudio de las subjetividades estudiantiles para diseñar pedagogías específicas que yo nombro en este estudio como pedagogías de inclusión y repensar el cambio en la universidad desde movimientos internos de revuelta implica tomar la voz estudiantil si la universidad pretende dar lugar a las diferencias que amplíen su perspectiva democratizadora resulta imprescindible mantener sus propios movimientos de revuelta en los que considerar las subjetividades en general y en particular las estudiantiles resulta central otro aspecto que se considera un aporte es la hospitalidad como parte de la acción política del movimiento estudiantil y como efecto de su participación en el co-gobierno o sea el co-gobierno se nos aparece como posibilitador de diferentes movimientos y particularidades en relación a los aportes al campo de investigación por un lado el abordaje de la experiencia analizada en dimensiones considerar los efectos psíquicos y subjetivos de la transición entre ciclos educativos y la construcción de la permanencia como un proceso y no como un día se encontró también de gran relevancia los estudios superiores sin la finalidad del egreso se encuentra que los estudiantes tienen diferentes aspiraciones en relación al estudio y estudiar sin el objetivo de la titulación y el ejercicio profesional es uno de ellos la universidad no existe solamente para producir profesionales transmitir valores garantizar una enseñanza que potencie el desarrollo personal y social posibilitar movimientos de cambio es un reto de la educación superior relevante en sí mismo en este sentido Alejandra Gutiérrez me había regalado una entrevista hermosa por otro lado el de educar en torno a la educación superior como derecho también es relevante porque en la investigación se constata el mantenimiento de la representación de la universidad como elitista o sea a pesar del aumento de la matrícula la universidad sigue siendo vista como un lugar para elegidos para elegidas entonces es preciso de construir tempranamente desde las instituciones sociales desde la familia desde la escuela primaria esta representación como modo que de propender a transformarse en una acción que sea posible y elegible este por último les quiero contar ustedes ya se habrán dado cuenta que hay muchas líneas de investigación que se despliegan que es posible desplegar a partir de esta que es muy obviamente muy focalizada a mí me quedan muchas ganas de pensar en estudios de género y generación que hay vacancia de estudios sobre todo por un lado en relación a las mujeres y en relación a adultos en general a la generación adulta que comienza la universidad que son rasgos distintivos de nuestra universidad y que en general no suelen ser objeto de estudio también me interesaría estudiar la experiencia en contextos universitarios diversos porque yo me pregunto estos hallazgos ¿cuánto están determinados por la numerosidad? ¿o es un tipo de vínculo y de propuesta que aparece en otros contextos donde la numerosidad es menor? otro otro gran ausente en esta investigación porque no estaba previsto es la perspectiva del docente la palabra del docente estudios que tomen la palabra del docente que permitan indagar los efectos de la numerosidad estudiantil en el ejercicio de la docencia el sufrimiento docente en estos nuevos vínculos ¿cómo se juega en el docente su propio reconocimiento y su lugar en la institución? si el docente no se siente reconocido no puede reconocer considerando que el propio docente transita una búsqueda permanente y acelerada de un lugar ¿en qué medida puede ser facilitador de un lugar para quien recién llega? finalmente en el actual contexto social determinado por la pandemia estudiar los nuevos modos de comunicación pedagógica estudiantil y su incidencia en la subjetividad se torna relevante las transformaciones ya sucedidas y las transformaciones futuras en torno a los diseños curriculares los espacios presenciales los espacios físicos los espacios virtuales asincrónicos o sincrónicos poder estudiar en qué aspectos es irreemplazable la presencialidad ¿cuál presencialidad? ¿cuál de las experiencias virtuales se pueda rescatar? en la universidad en las facultades de psicología donde la espacialidad y la numerosidad han generado relaciones masificadas que no colaboran con el vínculo y con el lazo con el conocimiento y que provocan agotamiento docente y alejamiento estudiantil poder indagar en estas nuevas posibilidades del vínculo y de la comunicación porque ya la ficción de la presencia como hospitalidad muchas veces ya no funciona y entonces quizá estas experiencias realizadas durante la pandemia deban ser revisadas revisitadas y consideradas para nuevas investigaciones que harán quienes quieran dejo de compartir la pantalla y termino por acá les agradezco la paciencia Sandra somos nosotros que te agradecemos por la muy linda presentación la verdad estuvo muy bueno damos la palabra entonces a Karina que haga sus comentarios bien muchas gracias voy a hacer unos comentarios breves en primer lugar agradecer al centro de investigación clínica al instituto de educación la posibilidad de estar aquí a Sandra la invitación a Alicia también la posibilidad de habilitar este espacio para que yo pueda compartir algunos comentarios la tesis de Sandra yo terminé de leerla hoy la tesis de Sandra pero la esperé durante muchos años Sandra sabe que la estaba esperando creo que es una tesis necesaria sumamente necesaria para nuestra facultad para laudelar en su conjunto con grandes aportes como estuvimos viendo y yo quería me hice algunos apuntes de algunas cosas que no quería olvidar y lo primero que no quería olvidar fue lo que Sandra comenzó hoy que era nombrando a Graciela Playot nosotras contándoles un poquito la historia esto que comentaba Sandra Sandra Ale Gutiérrez y yo las tres egresadas de la maestría en psicología y educación primer cohorte de nuestra facultad que tuvo entre otras Alicia como directora en ese contexto en el 2011 entre el 2011 y el 2012 se estuvieron defendiendo nuestras tres tesis de maestría y Graciela intuyó y tejió como hizo posible tejió porque es una gran tejedora y construyó un lazo que bueno que nos mantiene unidas incluso en la ausencia física de Alejandra en el 2012 nosotras nos presentamos a una convocatoria de PIMSEU de proyectos de investigación para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria con un proyecto que se titulaba el ingreso a la facultad de psicología permanencia y avance curricular durante el ciclo inicial y hoy busqué ese proyecto y el primer párrafo del proyecto decía lo siguiente que quería compartir el presente proyecto responde la mancomunión de la inquietud de un grupo de docentes de facultad de psicología que han realizado su trayectoria formativa de posgrado en la maestría en psicología y educación las tesis se desarrollaron en el ámbito de la educación superior considerando de distintas aproximaciones teóricas y abordajes metodológicos la compleja realidad del ingreso y el tránsito de los estudiantes en distintos servicios de la educación y ahí se nombraban se citaban las tres tesis que les mencionaba la defensa de de Sandra de doctorado el cierre de esta tesis a mí me hacía pensar mucho en esto del género y las generaciones venimos viviendo la experiencia de defensas de tesis de compañeras y compañeros que en realidad ya son referentes en esos campos de estudio no solo se trata de terminar las tesis de doctorado en un momento tardío en relación a lo que va a venir pasando en nuestro contexto a futuro sino que también en general se dice a nivel internacional que es como el comienzo uno se consolida como investigador con este doctorado y en realidad en nuestro proceso en nuestra facultad compañeras como Sandra o como Estero bueno Fernando Berriel pensando en las recientes defensas ya son referentes al momento en que se doctoran pero de todos modos estas tesis son como un cierre y un homenaje también a una trayectoria y en ese sentido la tesis de Sandra lo es y ahí quería como comentar en relación a esto de ser referente hay una tesis de Sandra de maestría que se titulaba la responsabilidad institucional en la permanencia del estudiante en la Universidad de la República durante el año de ingreso y estaba enfocada en un servicio particular que es la facultad de psicología y hay un artículo publicado en 2014 que se llama la permanencia del estudiante durante el año de ingreso a la Universidad de la República en la construcción colectiva publicado en la revista de intercambios que en realidad es un texto de referencia es un texto de referencia en la educación superior a nivel nacional o sea no recuerdo el proyecto de investigación que haya escrito en el que no haya citado a Sandra su concepto de desafiliación su distinción entre la numerosidad y la masificación o sea viene aportando la comprensión de la situación del ingreso desde hace mucho tiempo estamos hablando desde hace 10 años de la tesis de maestría y ahora todos estos aportes vinculados a la tesis de doctorado que van a ser referencia para las futuras generaciones de investigadoras e investigadores que se están formando y van a ser sus aportes vinculados a la educación superior y en ese sentido hay como aspectos de la tesis ella lo fue señalando que para mí son aportes sumamente sustantivos esta mirada para mí es una tesis profundamente psicológica es cierto que tiene marcos de referencia múltiples pero el análisis de las experiencias estudiantiles es profundamente psicológico rescata esta dimensión subjetiva de las experiencias de nuestros estudiantes de psicología y esas esas siete esos siete tipos de experiencias que ella utiliza como metáfora el exilio la herencia la resistencia las transformadoras de revuelta hospitalidad el conflicto ese encuentro de apuntalamiento creo que esa tipología esas metáforas van a ser tomadas por futuras investigaciones y yo cuando lo leía obviamente leo la tesis y escucho las voces de los estudiantes que han participado en nuestros proyectos pero también me veo reflejada como ex estudiante de nuestra facultad en esas experiencias y también pienso en las experiencias de los dos nuestras como docentes esta categorización esta posibilidad de pensar nuestras propias experiencias docentes de apuntalamiento por ejemplo entre nuestros pares docentes para transitar en los contextos de enseñanza designados por la numerosidad en las aulas creo que tiene como una potencia analítica muy grande y y por otro lado no quería dejar de subrayar lo bien escrita que está la tesis de Sandra lo bien escrita que está la tesis de Sandra que es una uno es como la inmersión como lectora en esa tesis y la sensación de disfrutar leerlo que eso en el ámbito académico es como tan apreciado es tan tan valorable y el cuidado también a los aspectos formales es una tesis muy cuidada también en ese sentido y no quiero dejar de mencionarlo hay algunos aspectos vinculados a esta cuestión dos aspectos también que quería resaltar de esta cuestión del género en relación a la situación de las estudiantes pensando también en una facultad las experiencias diferenciales en una facultad además donde nuestra matrícula de mujeres supera el 70% o sea que si hay que prestar atención a estas experiencias y a la necesidad de una atención particular a la realidad de las estudiantes que transitan por nuestra facultad ahí aparecía en la tesis de Sandra este desafío para las instituciones de educación superior su propia tesis plantea en relación a las desigualdades que enfrentan las mujeres las estudiantes para sostener para acceder y para sostener y bueno y en ese contexto donde la mayoría somos mujeres las estudiantes de la facultad de psicología son básicamente mujeres y las características particulares de nuestra facultad Sandra ya las mencionaba que hacen a la numerosidad que también hacen a un estudiantado que en relación a la UDELAR pertenece a un tramo etario más adulto la media de ingreso de los estudiantes de psicología está por arriba de los 24 años casi 25 años mientras el 50% de los estudiantes de la UDELAR son primera generación de ingreso psicología tiene un 55% de los estudiantes que son primera generación de ingreso 44% los cuales trabajan cuando ingresan a la facultad y trabajan muchas horas mujeres que trabajan primera generación de ingreso se constituyen una realidad muy particular la de nuestra facultad y en ese sentido otro aporte sumamente relevante es la cuestión de las pedagogías de la inclusión ya lo mencioné un poco como ahí al pasar al final pero qué importante para nuestra facultad y en discusiones que estamos dando todo el tiempo las discusiones sobre los dispositivos de referencial de ingreso cuánto aporta esta tesis cuánto aporta de producción de conocimiento para que esa discusión tenga otros sustentos y para que entendamos de una vez por todas la relevancia de esos espacios o sea porque son los estudiantes los que están diciendo narrando a través de sus experiencias de su propia voz necesitamos esos espacios necesitamos esos espacios espacios que son fundamentales para pensar en el derecho efectivo a la educación superior ya sabemos hace tiempo que el ingreso ya no es suficiente necesitamos generar condiciones de permanencia para hacer efectivo el derecho a la educación superior y en la tesis de Sandra a través de la voz de los estudiantes se nos aproximan las claves para entender cómo hacerlo efectivo el derecho a la educación superior en acción y bueno es como o lo vemos o parece que no lo quisiéramos ver pero creo que a esta altura leer la tesis de Sandra es entender por dónde la facultad de psicología necesita transitar en sus dispositivos pedagógicos lo que nos toca a nosotros como docentes eso podría también señalarlo no sé es como tanta la emoción de tanta la emoción de estar acá por la tesis que se pudo finalizar por las que no se pudieron finalizar anoche le comentaba a Sandra que pensaba en eso en la tesis de Ale que no pudo concluir en su tesis de doctorado en la tesis de doctorado que Liz Pérez no pudo concluir se me juntaban como un poco esas cosas en un momento leyendo la tesis de Sandra sobre la cuestión de una perspectiva de colonial también feminista abrí lo que se publicó de la tesis de Liz que se llegó a publicar hasta donde ella llegó pero está publicado y bueno y en un momento empiezo a leer las dos tesis en paralelo la cuestión de un apartado sobre el feminismo en la tesis de Liz de un apartado sobre perspectiva de colonial y en un momento se mezclé me mezclé las dos tesis y estaba leyendo la de Liz pensando que era la de Sandra y en otro momento la de Sandra pensando que era la de Liz en ese punto que convergían estas perspectivas de docentes mujeres de la facultad de psicología con un posicionamiento ético en relación a la producción de conocimiento pero situadas en un lugar situadas al sur del continente conscientes de las desigualdades estructurales conscientes de la necesidad de estos procesos tan necesarios de revisión de esa perspectiva académica eurocéntrica y entonces es la voz de nuestros estudiantes de una universidad pública latinoamericana básicamente de estudiantes con dificultades económicas que lejos están de ser los herederos pero que bueno nuestra universidad también brinda condiciones de posibilidad para la igualdad por lo menos para la lucha por el derecho a la educación superior que para nosotros es un horizonte la democratización del conocimiento es un horizonte la segunda reforma universitaria está asignada por eso la tesis de Sandra se inscribe en ese momento histórico tan particular para la UDELAR y tan particular para el país porque también se inscribe en el siglo progresista o sea es un momento muy particular de la tesis bueno y ahora se viene como lo que pasó después y la tesis lo enuncia hacia el final esta situación de pandemia y cómo estudiar ahora estas experiencias de los estudiantes de psicología en el primer año en este nuevo escenario ¿no? la UDELAR rápidamente se volcó a sostener las propuestas a que sus 135.000 estudiantes pudieran tener clases el año pasado no cerró sus puertas al contrario las mantuvo abiertas mantuvo sus propuestas y además incrementó su matrícula en un 12% así que si se vendrán desafíos para pensar estas experiencias de los estudiantes y si la tesis de Sandra deja un montón un montón de posibilidades para seguir investigando bueno por ahí cierro muchas gracias por la posibilidad de estar es para mí una alegría en hoy muchas gracias Karina por tu comentario desde este lugar tan afectivo personal pero también desde este lugar de precisión académica también que la verdad que ambas han contribuido enormemente creo con sus aportes yo quería hacer un breve comentario muy sintético en realidad para nosotros desde el SICPE que estamos organizando este evento con el Instituto de Psicología y Educación y Derechos y Desarrollo Humano para nosotros es una enorme alegría también dar difusión a esta producción coincido con Karina el interés que tenemos nosotros desde la investigación clínica es esta perspectiva de la subjetividad esta perspectiva psicológica que para nosotros es de gran valor en la investigación poder rescatar poder valorar esta dimensión que muchas veces se diluye no se pierde entonces para nosotros era importante hacer este encuentro y poder promover y promocionar esta iniciativa este producto de este trabajo tan interesante quería más que nada felicitar también a Sandra por la bueno por la defensa por culminar esta etapa de su formación obviamente también felicitar a la a toda la el conjunto de tutoras incluyendo ahí nuestra colega Alicia Kachinovsky también que evidentemente tiene su responsabilidad también en todo esto y quería solamente decir que digamos cuando ustedes dicen que estos aportes siguen vivos en otras investigaciones nosotros desde el el programa desarrollo psicológico y psicología evolutiva el cual integro en el instituto de psicología de la salud nosotros hemos hecho algunas investigaciones sobre los estudiantes la población ingresante inclusive uno de ellos Karina fue parte del equipo de investigación también y la verdad que escuchar hoy a Sandra me hace entender mucho más con mucho más profundidad con mucho más detalles y matices todo lo que nosotros veníamos estudiando y acompañando también en la en los en este en esta población y y también me quedo con la misma digamos la misma pregunta que nos habrá dejado la 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 pandemia en todo en torno a todo esto y nosotros estamos estamos llevando a cabo una investigación también con pero obviamente con no con con todo este este rigor con toda esta metodología preciosa que que has hecho Sandra así que imagino que también ahí podríamos aportar en el futuro también este este campo que creo que se abre Sandra la verdad que es esto la el gran valor de la tesis es cuando ella abre un campo de trabajo creo que en esto coincido también con Karina que es un es un gran aporte es un gran fundamento es un gran antecedente para para la investigación dejo abierto entonces a los participantes si si quieren hacer algún comentario alguna intervención alguna pregunta pueden levantar las manos y y ahí les les pasamos la palabra Alicia adelante bueno es es realmente un gusto estar acá estar compartiendo este espacio este que que en algún momento en la directiva del SICPE cuando en realidad fue una propuesta que hice yo algún compañero con razón preguntó pero con ese título la tesis es para el SICPE y bueno yo digo sí a mí me parece que tiene que estar presente y me parece que tanto Sandra como Karina este dieron cuenta de esto y lo otro no quiero hablar demasiado además por la hora este yo me alegro muchísimo de haber planteado que no fuera yo la que hiciera la presentación este es como que yo ya había cumplido bueno mi rol este y me parecía bueno que no quedara en algo tan encerrado ¿no? entre este entre Sandra y yo y ahora escuchando a Karina este me me alegro muchísimo de haber planteado eso porque claro le diste un marco este emotivo y académico lo que planteaba Daniel ¿no? este muy articuladamente este con algunos datos que realmente me parece que lo que hacen es realzar la tesis y y bueno y augurar este un futuro en cuanto a a este tema que que bueno que ya tiene historia como planteaba Karina este me parece que también tiene una cuestión como de cierto homenaje a a dos personas que han sido muy importantes para la institución este y que bueno que no están este y bueno y me quedo pensando que en algún momento tú lo dijiste y es cierto yo te planteé esto de de cierre de carrera cierre en el sentido capaz que la palabra es más corolario que cierre este y y como bueno esto no implica que acá se termina sino que acá empieza una nueva etapa me parece que eso lo dejabas claro en en todas las líneas de investigación que planteaba Sandra al final este en esta tesis tan bien presentada y tan bien escrita como decía Karina y y también este en todos estos antecedentes y en toda esta situación en esta coyuntura actual es momento de de seguir en esta línea ¿no? mis felicitaciones y mis cariños ambas muchas gracias igualmente igualmente muchas gracias gracias Alicia tenemos a a Fabiana adelante ¿qué está? ¿qué tal? buenas noches le agradezco a Karina haberme convocado invitado para esta presentación un gusto haber participado yo pertenezco a la Universidad de Buenos Aires y bueno tal vez no comparto cuestiones que ustedes están comentando pero sí otras referidas a los problemas de ingreso y permanencia en una institución numerosa y en ese sentido quería consultarles a Sandra lo que refirió respecto a las dificultades de la institución para explicitar las reglas del juego ¿a qué se refiere? me interesa mucho porque me parece que algo parecido nos pasa de este lado del río de la plata contestó ¿voy ahí? sí, claro lo tomo reglas de juego entre comillas porque es una un modo que hace referencia Monetti Argentina también no sé si lo ubicás de Bahía Blanca de Ciencias de la Educación las reglas las reglas de juego tiene que ver con el conocimiento de las lógicas académicas las propuestas pedagógicas los modos del tránsito que en la universidad difieren mucho son muy diferentes de las propuestas de secundaria entonces en la universidad o bueno por lo menos en particular en las experiencias que yo estudio viste esa frase que yo pongo se supone que tenemos que saber pero no sabemos dicen los estudiantes entonces no saben por ejemplo desde cosas tan sencillas como podría ser a un parcial tenés que presentarte con la cédula de identidad se supone que tienen que saberlo pero no lo saben a la vez a veces llevan la cédula de identidad y no se la piden entonces después no la llevan pero si se la piden no saben que para un parcial no pueden estudiar tres días porque si estudian tres días para el parcial no les va a dar el tiempo no saben que no alcanzan con leer los PPT para exonerar una asignatura eso son como cosas prácticas digamos podrían haber podrían haber otras mucho más académicas propiamente o formales si querés de comprensión de la currícula de previaturas de de organización a quién se recurre para qué cosas de qué manera yo me informo de tales cosas son todos tránsitos que el estudiante va haciendo a tientas ¿no? este porque hay un estudiante que se le va a salir la cabeza haciendo sí y sí y sí ¿viste? porque asiente y asiente y asiente entonces cada estudiante tiene que ir haciendo su propia experiencia de ir a un lugar y rebotar y averiguar y que lo manden hacia un lado hacia el otro que muchas veces le respondan eso eso vos lo tenés que saber ¿cómo no sabés? entonces o falta la explicitación que es lo que ellos dicen o no está no está claro dónde encontrarlas o son muchas y diferentes las reglas entonces el estudiante pasa por lo menos todo el primer semestre tratando de comprender tratando de comprender ¿no? bien de acuerdo va por ahí va por ahí lo que te decía muy claro te agradezco mucho no por favor Esther adelante bueno este bueno muchas gracias por haber organizado esta presentación de la de la tesis ya que la defensa había sido en digamos en la universidad de Argentina ¿verdad Sandra? o sea no tuvimos la oportunidad de que fuera este esto digamos organizada desde la facultad y por lo tanto yo creo que que es un material que va a quedar grabado este y disponible para bueno para los estudiantes de grado y posgrado por eso la verdad que este felicito la iniciativa del CISPE en organizar esta actividad para difundir la tesis de Sandra que bueno que sin duda para mí ha sido riquísima este creo que que genera como eso como unos este unas unos análisis esto desde las distintas dimensiones que plantea Sandra ¿no? lo intra lo trans este y lo inter subjetivo que le da como una complejidad a las experiencias de los estudiantes que nos acerca a las experiencias de los estudiantes de este enfoque digamos tan diverso bueno sin que hablar de las metáforas que a mí me encantaron que plantea en relación a las experiencias decía esto que para mí es un aporte en el sentido de que desde la Karina traía hoy un poco lo que fue los inicios de esta línea de investigación de educación superior en el año 2005 cuando Alicia era una de las directoras de la maestría este y en un trabajo que se hizo hace poco se fue como mostrando que al principio que esa fue la primer corte este hubo muchas muchos estudios centrados en la educación superior y de a poco fueron bajando cuando en verdad entonces yo creo que es eso o sea que primero esto es un aporte para los actuales maestrandos y por eso yo había insistido mucho en los actuales maestrandos que pudieran como participar de esta actividad y bueno y ahora que no pudieron participar igualmente me alegro de que quede como el registro de esta actividad disponible pero pensando también en futuras cortes en que tomen las dimensiones algunas de las dimensiones planteadas por Sandra y otras que se van a ir creando porque de verdad me parece más necesario que nunca repensar nuestros modelos pedagógicos nuestros dispositivos las formas que tenemos de esto de dar hospitalidad como plantea Sandra de dar de sostener de poder sostener a mí me gustó muchísimo este concepto que hablaba Sandra de estudiar en la universidad como una posibilidad de transformación y de cambio identitario y tal vez sin finalidad de egreso como eso o sea habitar la institución como transformación de la subjetividad si se egresa mejor y si no se egresa igual genera transformaciones a mí ese concepto me parece importantísimo que me parece poco poco estudiado me parece algo que es poco estudiado en general se analiza a ver cuáles son los índices de egreso pero qué es lo que pasa en el medio aun cuando no se egrese a mí me parece fundamental poder encarar digamos los tránsitos formativos también desde esa perspectiva y bueno hay que hablar en lo que nos toca como docentes como decíamos como planteaba Sandra en esta posibilidad de dar hospitalidad de sostener los vínculos o que por lo pronto la hospitalidad no esté solo basada en el vínculo estudiante estudiante como el docente pueda generar esta hospitalidad generar un reconocimiento aún en numerosidad a mí me parece fundamental así que bueno nada eso mínimamente de alguna de las cosas que me ha notado pero en verdad todo me resulta aporte así que nada agradezco de vuelta la iniciativa de Daniel y Alicia de darle un lugar institucional en nuestra facultad a la tesis de Sandra así que nada felicitaciones a todos muchas gracias Esther yo les quiero contar una cosa en relación a esto que decías Esther de estudiar sin la obligatoriedad del egreso o sin la necesidad del egreso por parte de la persona porque yo tuve una experiencia de una entrevista trabajando justamente con Alejandra Gutiérrez y con Karina en ese momento queríamos realizar entrevistas a estudiantes que en el primer semestre habían obtenido cero crédito o sea no tenían no registraban ninguna actividad en el primer semestre o en el primer año no me acuerdo bien si era el primer semestre o el primer año entonces teníamos grupos diferentes y Alejandra Gutiérrez tenía un grupo que los estudiantes habían llamado a estos estudiantes que tenían cero crédito o sea que nosotros considerábamos que nunca habían cursado ese año en la universidad entonces que habían abandonado que no habían iniciado los cursos entonces era Alejandra Gutiérrez que tenía que hacer la entrevista con un estudiante a la que iban tres o cuatro estudiantes desafiliados digamos para nosotros desafiliados o nunca afiliados Alejandra Gutiérrez me llama para decirme que la están llevando que está enferma que no va a poder que por favor vaya a hacer esa entrevista esa noche y este es el regalo que Alejandra me hizo yo voy caigo a esa entrevista el estudiante me da la pauta porque yo no estaba no estaba y entonces hago la entrevista a estos estudiantes que supuestamente no habían cursado el primer año resultó ser una persona una persona que tenía cincuenta y pico de años y me dice no yo curso yo soy estudiante en la facultad de psicología lo que pasa es que yo vivo con mi madre que tiene Alzheimer y trabajo nueve horas en esas nueve horas yo pago a una persona para que la cuide no puedo pagar a una persona por más tiempo entonces yo me voy a mi casa y después que duermo a mi madre me pongo a escuchar en ese momento el OpenSea tenía algunas clases grabadas entonces esta persona escuchaba las clases grabadas en OpenSea para poder acercarse a lo que era la facultad de psicología nunca había dado un parcial no iba a dar un examen no estaba cursando los cursos eran presenciales pero ella sentía que era estudiante de psicología porque todas las noches después que acostaba su madre escuchaba y veía las clases que existían la otra persona tenía 20 años tenía un trabajo muy bien remunerado tenía un padre profesional exitoso y hacía otra carrera universitaria desde la certeza del padre y también de ella que con esa otra carrera universitaria iba a ser exitosa y iba a tener mucho dinero entonces ella estudiaba esa carrera y a la vez y sin el conocimiento del padre se había inscrito en la facultad de psicología y por las noches iba a los teóricos no daba parciales no daba exámenes porque el padre se iba a dar cuenta pero salía del trabajo e iba a los teóricos a escuchar las clases con su promesa de que cuando se recibiera de lo otro ella iba a estudiar psicología y la otra persona era un hombre que tenía un comercio chiquito en un barrio obrero de Montevideo y que había empezado a salir había conocido una persona una mujer profesional y él sentía que el hecho de estar todo el día en ese comercio chiquito y con los vecinos le había acortado mucho sus posibilidades de diálogo sentía que no llegaba a poder dialogar bien con esta mujer profesional entonces había empezado a leer artículos y a ir a algunas clases de la facultad de psicología para poder interactuar mejor con esta mujer que había conocido entonces a mí esas cosas me resultaron fascinantes entonces yo digo si la universidad de la república existe para esto ya está eso tiene que ver con el artículo 2 de la ley orgánica y no es cierto que el único sentido es que el estudiante ingrese se mantenga y egrese hay muchos otros sentidos y muchas otras tareas que tiene la universidad pública ¿verdad? Bueno no queden más manos levantadas así que supongo que estamos todos muy satisfechos Sandra también creo que estas estas anécdotas que has dejado por último creo que ilustran bien este compromiso ético creo de demostrar que por detrás de los números hay personas hay sujetos y que muy lejos de abarcar el enigma que es esta subjetividad yo creo que vos la verdad que de una manera muy compromisada pudiste dar voz al escuchar estas experiencias así que desde ya mis agradecimientos y mis felicitaciones y mis felicitaciones por este muy precioso trabajo gracias muchas gracias a todos creo que no sé si Claudia quiere hacer algún comentario yo me vivo disculpando yo me vivo disculpando en esta presentación pero bueno la vida real en los domicilios tiene estas situaciones también no yo que sé estaría nada tuve la interrupción esa que ustedes notaron que había anticipado pero cuando vi el principio de la presentación yo voy a voy a decir lo que puedo decir de la situación digamos a mí me me llamó la atención y aprendí de la cómo pudiste Sandra ubicar de una manera tan gráfica y tan clara todo el marco teórico digamos y los referentes y cómo en esto de cómo presentaste tu tesis que no es cuando aparece así la presentación parece algo sencillo fácil y fluido pero hacer la tesis y después hacer una presentación con ese nivel hasta donde yo vi que fue avanzado pero no fue todo como ustedes saben realmente o sea ese producto da cuenta es otro producto la tesis escrita es una cosa y la presentación es otra cosa y realmente lo que yo pude visualizar y escuchar de la presentación me me gustó mucho y me y aprendí digamos y me quedé con algunos digamos de de algunas cosas y te agradezco y bueno y sobre esto de las experiencias universitarias porque además en pandemia esto que has traído estas anécdotas y estos ejemplos estas experiencias que nombraste de estas entrevistas bueno aparecieron con mucho más fuerza porque la gente buscaba más espacio para estar y y si bien en mi caso al menos yo no escuché tanto él no sé si me voy a recibir pero si él no ejercer no estoy estudiando para ejercer pero si él yo soy empleada doméstica o yo gente grande ¿no? que se y bueno como una como desde una perspectiva distinta con aportes muy ricos a los encuentros yo digo siempre siempre que puedo todo encuentro es una oportunidad es una oportunidad de intercambio es una oportunidad para todos los que estamos en el encuentro y en esto que vos traías que tiene que ver con o al menos yo lo asocio con la lógica de la inmanencia el encuentro en sí mismo es riquísimo entonces esto de la trascendencia del lugar de estudio como el pasaje para lo otro no es que desaparezca pero rescatar la lógica de la inmanencia el estar allí el encuentro tiene su propia riqueza y tenemos que poder visualizarlo y poder de alguna manera capitalizar eso por decir de alguna forma pero bueno nada es retarde para todos así que yo agradezco infinitamente a Daniel porque fue medio clandestina la presentación en realidad la defensa de Sandra la defensa oficial y bueno yo tendré que acudir al registro pero nada agradezco y Alicia que siempre tiene ese ojo clínico para visualizar también agradezco bueno nada felicitaciones Sandra realmente a nivel vamos gracias Claudia muchas gracias aplausos gracias Claudia ante toda la diversidad de estar presente aparte sabemos que estás también llegando tu momento de defensa también pánico total por eso aprendí mucho de la presentación de Sandra pero la voy a estudiar con detenimiento bueno muy bien bueno gente creo que podemos dar por encerrada nuestra reunión agradezco nuevamente a Sandra y a Karina por las presentaciones y comentarios también a todos los asistentes y a los que hicieron sus comentarios y preguntas también los invito a los próximos eventos organizados por el SICPE y les deseo como un buen descanso y nos vemos en la próxima que pasen muy bien muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches felicitaciones adiós gracias